Dos patitas, dos orejitas, una colita felicidad infinita Si tengo mala onda o mala energía, el Michi viene y arregla mi día Reencarnar en gato después de mi muerte, me parecería muy bonito En gato negro porque tengo mala suerte, o en gato naranja porque estoy re loquico Tener un Michi tiene sus delventajas, le compro juguetes pero juega con cajas Con un gatito yo nunca me aburro, quisiera ser uno pero no de modo furro En una pizzería tendré que estar trabajando, se la pasa todo el día amasando Por mis heridas no tan despreocupando, mi bebé solo está jugando Cuatro patitas, dos orejitas, una colita felicidad infinita Un millón de fotos a mi Michi yo le sacaré y eso es porque Mi mejor amigo es mi Michi y él lo sabe ¿Dónde está mi atuncito, Karen? Mi mejor amigo es mi Michi y él lo sabe ¿Dónde está mi atuncito, Karen? Con mi Michi me saqué a la lotería, su fiesta de cumpleaños me importa más que la mía Los juguetes que le compro le duraron día, a todos los objetos yo su cara le pondría En mi casa se hace toda su manera, ya que lo acaricie siempre me va a obligar Se para las piedritas y hace caca afuera y a las tres de la mañana siempre quiere jugar Feliz como un Michi también yo sería, durmiendo 25 horas al día Con misión de gato yo readoptaría, como el loco de los gatos en el barrio me conocerían A veces me siento una basura cuando le piso la cola sin querer La vida sin el Michi sería muy dura, ojalá las siete vidas nunca vaya a perder Cuatro patitas, dos orejitas, una colita felicidad infinita Siempre ando a tu al lado, yo ese cincaré, y eso es porque Mi mejor amigo es mi Michi, y él lo sabe ¿Dónde está mi atuncito, Karen? Mi mejor amigo es mi Michi, y él lo sabe ¿Dónde está mi atuncito, Karen? Mi mejor amigo es mi Michi Mi mejor amigo es mi Michi, y él lo sabe ¿Dónde está mi atuncito, Karen?